¿Qué crees que pasaría si nuestros profesores fueran desafiados por el mismísimo Michel Ederi, CEO de Smart Beemo, para que logren facturar por Amazon en tiempo récord? Pues eso fue lo que ocurrió durante el evento de lanzamiento de nuestro diplomado e-commerce en Amazon Marca Privada USA. Los reto. Pues es momento de que nos demuestren que ustedes son capaces de escoger un producto, de optimizarlo y hacer que este producto sea un producto ganador. ¿Y ellos aceptaron el reto? De una, de una. Pues claro que sí. Y para llevarlo a cabo tendrán que aplicar su propia metodología. Sí, esa misma que ellos diseñaron. La metodología POM con la que tendrán que encontrar un producto, realizar una optimización adecuada y finalmente crear una marca privada que conecta con sus potenciales clientes. ¿Lo lograrán? Descúbrelo en los tres episodios que se publicarán en nuestras redes sociales.